Arropado por los dirigentes de los partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, Raúl Aguilar, candidato a diputado local por el Distrito 10, presentó su registro al del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal. Previamente se registró ante la sede distrital en Playa del Carmen con su compañera de fórmula Teresita Flota. Raúl Aguilar, procedente de una familia pionera y arraigada de la Riviera Maya, expresó su agradecimiento a todos los sectores sociales que se están sumando a su proyecto, ya que ven en él una verdadera opción para que sea voz en el Congreso del Estado. Destacó que la gente ya no cree en los políticos de siempre y personas a revistas que no tienen identidad ni arraigo, solo buscan el poder por el poder, pero se olvidan de la gente luego de las elecciones. Tenemos que unir, no dividir, ser la voz de la gente que no tiene voz, sumar todas y todos, trabajar por mantener un municipio en paz, próspero y sin divisiones, como ahora se encuentra, comentó para Notivision Leonardo Hernández.